Tengo una reunión con ellos una tarde, con ingresos, con presupuesto, con egresos y con el Secretario de Hacienda, para ver cómo estamos, qué estamos estimando de ingresos. La verdad que vamos bien, estamos bien y de buenas en lo económico, está creciendo la economía, ya tenemos los datos sobre inversión extranjera. Estamos en inversión extranjera por encima de lo que se ha captado de inversión extranjera en muchos años. Yo tengo y otros. Es histórico, pues inversión es empleos y empleos es bienestar y bienestar es paz, es tranquilidad. Entonces vamos bien, de todas formas hoy vamos a decidir sobre los lineamientos básicos para ley de ingreso, que adelanto, no van a haber aumentos de impuestos, ni van a haber gasolinazos y presupuesto, las dos cosas, ya les vamos a informar. ¿Y estaría aquí el secretario antes de que se presente al Congreso? Sí, sí, hace falta, sí. Yo voy a informar, el día primero. ¿Cómo va a hacer el informe? Aquí, porque no podemos hacerlo de otra manera, pero el día primero informo. Gracias.